La escasez mundial. ¿A quién pertenece el agua? Escasez de agua en el mundo. Causas y consecuencias. Algo tan cotidiano como abrir un grifo y que salga agua para que podamos beber cuando tenemos sed o queremos lavarnos. Es muy complicado para millones de personas que sufren las consecuencias de la escasez del agua en el mundo. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. La escasez de agua se puede definir como el punto en el que el consumo de los usuarios afecta al suministro o calidad del agua, de forma que la demanda no puede ser completamente satisfecha. ¿A qué países afecta la escasez de agua? El suministro de agua potable es fundamental para la salud, la industria y la agricultura. Según los datos del World Resource Institute, WRI, más de mil millones de personas viven, en la actualidad, en regiones con escasez de agua y hasta 3.500 millones podrían sufrir escasez de agua en 2025. Los países más afectados por la escasez de agua se encuentran en Oriente Medio y en el norte de África. Los cinco primeros países con mayor escasez de agua son Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar. En base a la información de WRI, ¿cuáles son las causas de la escasez de agua? Existen diversas causas que producen la escasez de agua en el mundo, entre las que podemos destacar la contaminación. Nos referimos tanto a la contaminación de aguas dulces, como a la contaminación de la tierra o del aire, ya que la contaminación se puede filtrar al agua y también puede afectar el aire. La sequía. Debido a la emergencia climática, se potencia la aparición o desarrollo de las sequías, que suponen que durante un tiempo prolongado no haya lluvia, por lo que causa escasez de agua tanto para el consumo humano como para los cultivos o la industria. Uso descontrolado del agua. Tanto a gran escala, en las fábricas, como a pequeña escala, en nuestras propias casas, en algunas ocasiones malgastamos el agua y no recordamos que es un recurso escaso. ¿Qué consecuencias trae la escasez de agua en el mundo? La escasez de agua en el mundo es un problema que puede aumentar y que produce consecuencias graves como las siguientes. Enfermedades. La escasez de agua y la falta de sistemas de potabilización adecuados obliga a recurrir a fuentes de agua contaminadas que pueden provocar enfermedades. En base a los datos de la Organización Mundial de la Salud, se puede afirmar que el agua contaminada puede transferir enfermedades como la diarrea, el cólera o la poliomielitis. La contaminación del agua produce más de 502.000 muertes por diarrea al año. Además, la falta de agua puede producir deshidratación y generar ulteriores complicaciones. Hambre. La escasez de agua puede afectar la agricultura, la ganadería y la industria y, por lo tanto, producir escasez de alimentos y hambre. Desaparición de especies vegetales. Las plantas necesitan una gran cantidad de agua para desarrollarse. Y cuando el agua escasea, se secan y desaparecen. Conflictos. La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos en el mundo y supone el desplazamiento de las personas a otros países. Para encontrar lugares seguros en los que vivir, la escasez de agua es un problema mundial que tiene consecuencias muy graves tanto para el medio ambiente como para las personas. El agua para los refugiados también es un bien escaso y está en nuestra mano cuidar y no malgastar este recurso tan necesario para la vida. Como la escasez de agua está provocando cada vez más guerras en el mundo y dónde serán los próximos conflictos. Hablamos a través de Zoom desde su apartamento en Ámsterdam. Ali al-Sadr hace una pausa para beber un vaso de agua clara y limpia al darse cuenta de la ironía. Deja escapar una risa. Antes de salir de Irak, luchaba todos los días por encontrar agua potable. Relata. Tres años después, al-Sadr participó en las protestas callejeras en su ciudad natal, Basora. Los manifestantes exigían a las autoridades acciones concretas ante la creciente crisis del agua en la ciudad. Antes de la guerra, Basora era un lugar hermoso, agrega el joven de 29 años. Solían llamarnos la Venecia de Oriente. Bordeada a un lado por el río Shad al-Arab, la ciudad está atravesada por una red de canales. Al-Sadr cuenta que le encantaba trabajar junto a los canales como estibador. Pero cuando me fui, estaban vertiendo aguas residuales sin tratar a los cursos de agua. No podíamos lavarnos, el olor me daba migrañas y, cuando finalmente me enfermé, pasé cuatro días en la cama. En el verano de 2018, el agua contaminada envió a 120.000 residentes a los hospitales de la ciudad y, cuando la policía abrió fuego contra los que protestaban, Al-Sadr tuvo la suerte de escapar con vida. En un mes hizo las maletas y se fue a Europa. Señala. Historias como la de Al-Sadr se están volviendo demasiado comunes en todo el mundo. Una cuarta parte de la población mundial se enfrenta ahora a una grave escasez de agua, al menos un mes al año. Y, como en el caso de Al-Sadr, la crisis está llevando a muchos a buscar una vida más segura en el exterior. Si no hay agua, la gente empezará a desplazarse, afirmó. Kitty van der Heiden, jefa de cooperación internacional del ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos y experta en hidropolítica. La escasez de agua afecta aproximadamente al 40% de la población mundial y, según predicciones de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, la sequía podría poner a 700 millones de personas en riesgo de desplazarse para el 2030. Muchos observadores como Van der Heiden están preocupados por lo que podría suceder. Si no hay agua, los políticos van a intentar controlar ese recurso y es posible que empiecen a pelear por ella. A lo largo del siglo XX, el uso mundial del agua creció a más del doble de la tasa de aumento de la población. Esta disonancia está llevando actualmente a muchas ciudades, desde Roma a la ciudad del Cabo, desde Chernai a Lima, a racionar el agua. La crisis del agua han estado casi todos los años desde 2012 entre los cinco primeros peligros de la lista de riesgos globales por impacto del Foro Económico Mundial. En 2017, sequías severas contribuyeron a la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, cuando 20 millones de personas en África y Medio Oriente se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la escasez de alimentos y los conflictos. Peter Glake, director del Pacific Institute, con sede en Oakland, California, ha pasado las últimas tres décadas estudiando el vínculo entre la escasez de agua, los conflictos y la migración, y cree que los conflictos por el agua están aumentando. Con muy raras excepciones, nadie muere literalmente de sed, afirmó Glake. Pero cada vez más personas mueren a causa de agua contaminada o debido a conflictos por el acceso al agua. Glake y su equipo están detrás de una cronología de conflictos por agua llamada Water Conflict Chronology. Se trata de un registro de 925 conflictos hídricos, grandes y pequeños, que se remontan a los días del rey babilónico Hammurabi. La lista no es exhaustiva y los conflictos enumerados varían desde guerras hasta disputas entre vecinos. Pero lo que revela la cronología es que la relación entre el agua y los conflictos es compleja. Clasificamos los conflictos por el agua en tres grupos, dijo Glake, como un desencadenante del conflicto, donde la violencia se asocia con disputas sobre el acceso y el control del agua, como un arma del conflicto, donde el agua se utiliza como arsenal en los conflictos, incluso mediante el uso de represas que retienen el agua o inundan comunidades río abajo, y como blanco de conflictos, donde los recursos hídricos o las plantas de tratamiento o las tuberías son blancos de ataques. Sin embargo, al ver los registros que Glake y sus colegas han recopilado, queda claro que la mayor parte de los conflictos están relacionados con la agricultura. Quizás esto no sea sorprendente, ya que la agricultura representa el 70% del uso del agua dulce en el planeta. En la región semiárida de Sahel, en África, por ejemplo, hay informes frecuentes de violentos enfrentamientos entre pastores y agricultores, debido a la escasez de agua para sus animales y cultivos. A medida que aumenta la demanda de agua, también lo hace la escala de conflictos potenciales. Las últimas investigaciones sobre el tema muestran que la violencia relacionada con el agua está aumentando con el tiempo. Señaló Charles Iceland, director global de agua en el Instituto de Recursos Mundiales, World Resources Institute. El crecimiento de la población y el desarrollo económico están impulsando la creciente demanda de agua en todo el mundo. Mientras tanto, el cambio climático está disminuyendo el suministro de agua o haciendo que las lluvias sean cada vez más erráticas en muchos lugares. Los conflictos violentos por recursos, como el agua, que ya está creando el cambio climático. En ninguna parte es más evidente el efecto dual del estrés hídrico y cambio climático que en la cuenca amplia de los ríos Tigris y Éufrates, que comprende a Turquía, Siria, Irak y el oeste de Irán. Según imágenes de satélite, la región está perdiendo agua subterránea más rápido que casi cualquier otro lugar del mundo. Y mientras algunos países hacen intentos desesperados por asegurar sus suministros de agua, sus acciones están afectando a sus vecinos. Durante junio de 2019, cuando las ciudades iraquíes sufrieron una ola de calor de 50 grados centígrados, Turquía dijo que comenzaría a llenar el embalse de su represa Ilisu. En los orígenes del Tigris, la represa es parte de un proyecto de larga duración de Turquía para construir 22 grandes diques y centrales eléctricas a lo largo del Tigris y el Éufrates, que, según un informe de la Oficina Internacional Francesa del Agua, está afectando significativamente el flujo de agua hacia Siria, Irak e Irán. De acuerdo a la misma fuente, cuando se completa el proyecto turco llamado GAP, con Eidogu Anadolu Proyesti, las obras podrían incluir hasta 90 represas y 60 centrales eléctricas. A medida que aumentó el nivel del agua detrás de la represa Ilisu, de más de 1.5 kilómetros de ancho, el flujo del río hacia Irak se redujo a la mitad, a miles de kilómetros de distancia. En Basora, Alzador y sus vecinos vieron cómo se deterioraba la calidad del agua. Agosto de 2018, cientos de personas comenzaron a llegar a los hospitales de Basora a causa de erupciones cutáneas, dolor abdominal, vómitos, diarrea e incluso cólera. Según Human Rights Watch, en realidad la historia de Basora tiene dos partes, señaló Charles Iceland. En primer lugar, está el vertidero de aguas residuales en vías fluviales locales sin ningún tratamiento. Pero también debe considerarse la construcción de represas en la frontera turca. Con menos agua dulce fluyendo por el Tigris y el Éufrates, el agua salada del Golfo Pérsico se está infiltrando más arriba en el río. A medida que pasa el tiempo, está arruinando las cosechas y enfermando a la gente. Es un problema complejo, pero esta capacidad de ver vínculos entre eventos aparentemente dispares ha informado el trabajo de Iceland con la Asociación de Agua. Paz y Seguridad, Water, Peace and Security o WPS, una iniciativa financiada por el gobierno holandés y un grupo de seis ONGs estadounidenses europeas, incluido el Pacific Institute y el Instituto de Recursos Mundiales. La asociación desarrolló una herramienta de alerta temprana global que utiliza inteligencia artificial para predecir conflictos. El sistema combina datos sobre lluvias, malas cosechas, densidad de población, riqueza, producción agrícola, niveles de corrupción, sequías e inundaciones, entre muchas fuentes de datos para producir alertas de conflictos. Los potenciales conflictos se muestran en una proyección Mercator, con puntos rojos y naranjas hasta el nivel de distritos administrativos. Actualmente, este sistema de alerta advierte alrededor de 2.000 posibles puntos conflictivos, con una tasa de predicción del 86%. Si bien la herramienta de predicción identifica potenciales conflictos, también puede ayudar a comprender qué sucede en áreas que ya están experimentando disputas debido a la escasez de agua. Las llanuras del norte de India, por ejemplo, son una de las áreas agrícolas más fértiles del mundo. Sin embargo, esta región es escenario de enfrentamientos frecuentes entre agricultores por la escasez de agua. Los datos revelan que el crecimiento de la población y los altos niveles de riesgo ya superaron allí los suministros de agua subterránea disponibles. A pesar de las exuberantes tierras de cultivo de la zona, el mapa de agua, paz y seguridad clasifica a casi todos los distritos del norte de India como extremadamente altos en términos de estrés hídrico. Varios ríos clave que alimentan la zona, el Indo, el Ganges y el Sutlej, se originan en el lado tibetano de la frontera, pero son vitales para el suministro de agua tanto en India como en Pakistán. Recientemente estallaron varias escaramuzas fronterizas entre India y China, que reclama áreas río arriba. Un violento enfrentamiento en mayo del año pasado en el Valle de Galwan, a través del cual fluye un afluente del Indo, dejó 20 soldados indios muertos. Menos de un mes después, hubo informes de que China estaba construyendo estructuras que podrían reducir el flujo del río hacia India. Pero los datos capturados por la herramienta de alertas también revelan tendencias sorprendentes, como la migración neta hacia algunas áreas con mayor estrés hídrico. Oman, por ejemplo, sufre niveles más altos de sequía que Irak, pero antes de la pandemia recibía cientos de miles de migrantes por año. Eso se debe a que Oman tiene una mejor clasificación en términos de corrupción, infraestructura hídrica, fraccionamiento étnico y tensión hidropolítica. La vulnerabilidad de una comunidad a la sequía es más importante que la sequía en sí, afirmó Lina Eklund, investigadora de geografía física en la Universidad de Lund de Suecia. El vínculo entre la escasez de agua y conflictos, en otras palabras, no es tan sencillo como parece. Incluso cuando existe una sequía grave, una combinación compleja de factores determinará si realmente conduce a un conflicto. La cohesión social es uno de los más importantes. Tomemos la región de Kurdistán en Irak, por ejemplo, un área que sufrió la misma sequía de cinco años que empujó a un millón y medio de agricultores sirios. A los centros urbanos en marzo de 2011, la comunidad kurda, con sus estrechos vínculos, no experimentó el mismo éxodo, descontento o luchas internas. Jessica Hartog, jefa de gestión de recursos naturales y cambio climático de International Alert, una ONG con sede en Londres, explica que esto se debe a que el gobierno sirio, que aspira a la autosuficiencia alimentaria, apoyó durante mucho tiempo a la agricultura, con subvenciones de combustible, fertilizantes y extracción de agua subterránea. Cuando Damasco eliminó abruptamente estas ayudas en medio de la sequía, las familias rurales se vieron obligadas a migrar en masa a los centros urbanos. La crisis causó desconfianza en el régimen del presidente Bashir al-Assad. Eso a su vez impulsó la guerra civil que ha diezmado al país, pero se pueden identificar los conflictos potenciales por agua. ¿Se puede hacer algo para detenerlos? Desafortunadamente, no existe una solución única que pueda aplicarse a múltiples situaciones. En muchos países, simplemente reducir las fugas en las cañerías podría marcar una gran diferencia. Irak pierde hasta dos tercios del agua tratada debido a la infraestructura dañada. El Instituto de Recursos Mundiales también sugiere abordar la corrupción y reducir la extracción desmedida para agricultura. Charles Island propone incluso aumentar el precio del agua para reflejar el verdadero costo de proveerla. En muchas partes del mundo, las personas se han acostumbrado a que el agua sea un recurso abundante y barato en lugar de algo que debe ser valorado como un tesoro. También se puede aumentar el nivel de agua disponible mediante técnicas como la desalinización del agua del mar. Arabia Saudita actualmente satisface el 50% de sus necesidades de agua a través de este proceso. ¿Puede la desalinización ser la solución para la crisis mundial del agua? El reciclaje de aguas grises o residuales también puede ofrecer una alternativa de bajo costo y fácil de implementar que podría ayudar a comunidades agrícolas afectadas por sequías. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Gracias por ver el video.